Hablando de acciones contra la delincuencia, esta madrugada al menos 30 pandilleros fueron capturados en un operativo realizado en Cuscatlán y donde se decomisaron varias armas de fuego. Aprovechando el silencio de la noche, la Policía Nacional Civil realizó un operativo en el Cantón Los Palacios de San José Guayabal. En la zona operaba una estructura criminal perteneciente a una de las principales pandillas. De una operación es que juntamente con la unidad fiscal de Jutepec, pues este día se ha golpeado una estructura de los 18 revolucionarios, específicamente en la zona de San José Guayabal y Oratorio Concepción. Fueron alrededor de 30 supuestos pandilleros los detenidos. Además de las capturas, se incautaron varias armas de fuego. Sí hay armas infectadas, pero como todavía está en proceso la operación, no tenemos el consolidado todavía de los datos. Entre los capturados, además se encuentran algunos palabreros. Sí, les decía que es una estructura de la, dependía de la 18 revolucionarios, y este, si hay unas cabecillas que ahí están, como la investigación está abierta, entonces este, podemos estar hablando también de homicidios o algunos robos, entonces, pero este, por el momento están preocupaciones terroristas. A las capturas se suman varias intimaciones que se realizarán en centros penales. Con la desarticulación de esta estructura criminal, las autoridades buscan dar un mensaje claro a la población. Con este operativo, llevar un poco de tranquilidad a la ciudadanía, seguiremos en esta lucha hasta lograr llevar tranquilidad a la población. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.